Sí, buenas tardes familia, mira, me lo pediste y te lo encontré, estás buscando un móvil home en una comunidad familiar, aquí mismito está, esto está en Hain City, cerca de Disney, digo no al lado de Disney, pero está. Mira esta comunidad que está al frente, vamos a verla, el sitio se llama Central Park, el sitio está nítido, tiene ahí una de dos dormitorios, un baño, está bien distribuida, bien amueblada, sería algo bueno para, la que lo vive ahora es una persona soltera, ahí puede vivir o dos romeros, una pareja con unos niños, esto es un parque familiar de nuevo, se llama Central Park, no lo vamos a ver por dentro porque ando con prisa hoy, pero aquí es familiar, esto es familiar, Central Park, ok, mira que limpiecito está todo, aquí no hay un papel en la cajetera, yep, 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 está nítido, te voy a dar la dirección, déjame apagar el coso este que me tiene loco, ok, vamos a dejar esto aquí, ok, la dirección, bueno vamos a mirar, espérate que el sol lo tengo en la cara y no se va a ver bien, pero este sitio de nuevo es familiar, los móviles son chiquitos, de uno o de dos dormitorios, pero si estás buscando algo en Hain City, bueno, bonito y barato, pues mira, este mismo es, como puedes ver hay muchos niños por aquí, otra opción es que si tienes un camper de estos, si hay espacios que puedes alquilar, aquí que te incluyen la luz, el agua y el cable, hay el alcantarillado también, ok, algunos son grandes, otros son chiquitos, pero todos los que veo están viejitos, pero este que te voy a enseñar ahora, está bien cuidado, ok, el lote creo que era el 2.94, 2.95, vamos a ver ahora, mira, tiene cancha de tenis, tiene para los niños jugar aquí, tiene piscina, tiene un barquecito, bien chulo y snike, mira gente con su cajito de golf, yep, 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 aquí mismito, mira, aquí, a la izquierda, ya le tomé un video la semana pasada, hoy de nuevo estaba pasando por el área, viste, como hay muchos niños, están haciendo, van a hacer muchos tricotre, ya tú sabes, este, cuadra, si lo veo, donde es que está, bueno mira, estos son tus vecinos, viste, hay muchas bicicletas, veo juguetes, veo, si, el sitio está nítido, zip, para los que juegan en zip, igual que yo, este no, este no, bueno, espérate, más abajito, míralo aquí, este mismo es, no voy a entrar porque no la llamé ni le pedí permiso, quiero proteger, míralo aquí, el 2.95, este mismo es, ajá, de dos, lo de en cambio, el de dos dormitorios, espérate, déjame, ajá, de dos dormitorios, un baño, déjame mirar aquí, para verlo desde un mejor ángulo, espérate, se me olvidó como que era el estándar, no, es que estoy envuelto hablando contigo, quita el cloche cuando no lo tenía que quitar, pero mira, te lo voy a enseñar, está nítido, esa es la vecina, buena gente, fue a verlo por dentro, fíjate, míralo aquí, aquí es la sombrita, mira para que lo veas, míralo aquí, déjame soltar el cosito de este, mira, está nítido, tienes el Chismes Place al frente, ahí tienes un dormitorio, ese es el Master Bedroom y tiene una puerta, atrás tiene un Storage, y tiene otro cuarto en el otro lado, ahí está la sala y la cocina, y el Chismes Place afuera, está nítido por dentro, bien amueblado, ella lo está vendiendo con todos los muebles, vamos a ver los números, este es el 1501 West Commerce Avenue, en City Florida, 33844, se está vendiendo en $21,500, que buen precio, dos dormitorios, un baño, en 1994 es el año, y paga $640, en el otro, te hace cortar la grama, te recogen la basura, y te incluye el agua, tengo entendido, hay que verificar, tiene aire, en las ventanas, ok, por dentro está bien lindo, bien chulito, de nuevo está chiquito, esto es por una parejita, que están enamorados, chacho, aquí mismito, vamos a seguirle dando vueltas, para que lo veamos, mira, este mismo es, si quieres venirlo a ver, llámame, 407-3006-318, está nitido, eso tiene una puerta aquí, y otra puerta allá, esa puerta te da el dormitorio, que ahí está la cama, tiene una cama bien grande, tiene un solo baño, aquí tiene la sala, está nitido, vamos a ver por detrás, y tú ves esas ventanas, ves que es el coso ese, que se baja, eso es para los huracanes, hay gente que pregunta, sí, pero es los huracanes, pues, para eso es que están ahí, y este móvil, hombre, está aquí desde, ¿qué? Desde 994, son los que preguntan, y los huracanes, sí, pasan todos los años, pero mira, todo esto está, todo esto está, aquí todavía, cancel, el GPS, apretar el botón, sin caer el caliente, zip, mira, otra vez, vaya, sí, mira, ven, algunos tienen unos chiquitos, otros los tienen grandes, veo que hay muy pocos, que se están vendiendo, quiere decir, que está todo el mundo contento, con la comunidad, mira, estos tienen un laguito, en la parte de atrás, ajá, qué, ni Dios, está aquí, hello, la gente bien friendly, y esto es una comunidad, familiar, así que puedes traer a tus niños, al ser de los dormitorios, pues, caben, cuatro personas, y cinco, si son chiquitos, los tres muchachitos, pero te diría, que está muy, muy busy, o sea, va a estar muy apretado, pienso yo, y cuál era este, no, este no, no, vaya, yep, 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 no, ese no hay, quiero verlo, la entrada, me la venden en el B2, sí, pero, los juguetes, los cajitos, bicicletas, esto es bien familiar, bien chuli, sniking, yep, 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 creo que es este que está aquí, este mismo, mira, eso tiene una puerta, para salir por atrás, ok, y veste, que tiene esas ventanas, que tú las bajas, para que cuando venga el viento fuerte, pues, no le tumbe las ventanas, tengo que tener cuidado, que veo muchos niños por aquí, y no quiero, ¿verdad? Hey guys, ¿Cómo te gustó este lugar? Sí, ¿Sí? Ok, en la C.L.A.R.K.E.S. School, viste, el hombre dice que está contento con el lugar, vamos a darle el último pase, mi sí, el último pase, mi sí, vamos a ver, es verdad, aquí está la doña afuera, este mismo, ¿dónde es que está? Sí, 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 That's me selling it No, no, I'm just I'm the one selling it I'm the one selling it How much is it? $21,500 $21,500 And it comes furnished Okay, what do you have to pay for lot rent? The lot rent here is $640 That's a 1994 Two bedroom, one bath Two entrances Plus an entrance in the back That's a nice storage Want to see it inside? Okay, I'm sorry Would you like to see the inside? How much is the lot rent? $640 $640, wow Yeah, okay We're going to wait on it Okay, now thank you Take care guys, yep Yeah, I'm taking a video for my YouTube channel Okay Okay Viste, las doñas buscando para comprarlo Okay So, mira Muchos niños Bien familiar Parece que no les gustó $640 por el lote Pero eso es lo que pasa aquí De cortar la grama Te recogen la basura Mira que limpiecito está Está nítido Mira Nítido Voy a virar en U Para pasarle por el lado Puedo verlo por el otro ángulo Okay Y aquí nos vamos Sí Este mismo es $21,000 Y está nítido por dentro Perfecto No está No, no está perfecto Pero eso es un buen precio Te compras el móvil home Especialmente Por ejemplo Si vienes de Puerto Rico Veo mucho esto Tienes el dinero Para comprar una casa Pero como está recién llegado No te financian Eso mucha gente Compra un móvil home Como esto Lo viven por dos años Que eso es lo que te va a Es el tiempo Que te vas a tardar Establecerte Okay Te establece a los dos años Lo vende O a lo mejor te gusta Y quieres seguirlo viviendo Pero veo un niño jugando Todo el mundo contento Bien chuli snacking Ya tú sabes Algunos tienen camper Otros tienen móvil home Pero todo el mundo vive en armonía Y míralo Aquí Míralo Aquí No lo vamos a dejar por dentro Porque no me quiero bajar Estoy cansado Ya he hablado He hablado Muchos videos Pero mira Ese mismo es papá Y es la unidad Que no lo puse en el texto Es la unidad 295 Ojo con eso Bueno familia Si te gustan estos videos Dale like Sí Compártelo Déjame saber Déjame un comentario Déjame saber si te gustan los videos ¿Qué va a hacer esta? Ajá Take care ladies Have a good day Yep Viste que chuli snacking down No Mira De nuevo Sencillo Alguien dice Algo bueno Bonito y barato Este mismo es Bueno Bonito Y barato Bien amueblado Tiene los dos juegos de cuartón Tiene sofá Ya viene ready to go Que lo que tiene es que mudarte Si no hay financiamiento Por 21.500 Tienes que pagarlo cash Sobre uno Mucha gente compra Mucha gente Ahí está todo el mundo Con su cajito de golf Mucha gente compra Viven aquí Para establecerse Y después lo venden Y se mudan Si Claro que si No lo puedes alquilar So No No me pregunten Mira ahí está la piscina Están los nenes Dándose un chapuzón Yep 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 El sitio está nítido El sitio está nítido Se llama Central Park RV Resort En King City Florida Ahí hay otra comunidad Pero yo no tengo nada Si tienes preguntas Quieres venirlo a ver Llámame 407 3006 318 Te quiero ayudar Te quiero bendecir Con información Para que te mude Claro que si El sitio está nítido Si Y está a buen precio So Ese Lo declaro bueno Bonito y barato Porque no hay que meterle dinero O sea Está nítido Ready Para vivirlo Por solo 22.500 Si Vas a pagar Bueno Hay en cash Hame una oferta No sé Si lo encuentras muy caro Aunque está A buen precio Pero a muna oferta Claro que sí Y yo con mucho gusto Te traigo Lo que pido Para no cobrarte Me tienes que mostrar Una carta Que tienen los fondos Para comprar Si me muestras la carta Te traigo con mucho gusto Y te enseño otros Que tengo cerca de aquí Yo tengo varios Ok Y claro que sí Te traemos aquí Ya Ya Ok Eso Si ese es el este El norte Para la izquierda Ok Mira Tienes ¿Qué es esto aquí? Tienes un par Ahora cruzar la calle Hay un mall Cerca de aquí Que le pasamos Por el lado Hay un mall Hay un Publix Esto está Yo te diría Que a unos 20 25 minutos De Disney Dependiendo Por donde te vayas ¿Verdad? Y la hora Porque si te vas A esta hora Hay un tapón brutal Ahora voy a tomar El tapón Porque voy Para The Bari Ahora con mi primo Que me va a arreglar El job móvil A mi primo Jimmy Si tienes preguntas Llama 407 300 6318 Tenemos manuales De información Para cómo Vuelte volando Tenemos Este Dios mío Manual de cómo Abrimos un negocio Ofrecemos Volvemos a ofrecer Las consultas Pero voy a cobrar Lo que vale El servicio Pero Si me muestras Una carta Mostrando que Tienen los fondos Para cobrar Para comprar No te cobro Por la consulta De nuevo Pero en este momento No te puedo ayudar Si buscas Los conterrenos No puedo No tengo la licencia No tengo acceso A la información So llamarme Para buscar Los conterrenos Es una pérdida De tiempo No lo vas a Hacer bendito Pero te aseguro Que cuando tengas La licencia Lo anunciaré En este canal Claro que sí Wow Esto va Mucha Mucha agua Si tienes preguntas Llámame 407 300 6318 De nuevo Si no me muestras La carta Te voy a cobrar Por la consulta Si me muestras La carta No te cobro Por la consulta Ok Y la consulta Vale 150 dólares Así que Muéstrame la carta Yo prefiero Que me muestren la carta Yo no estoy aquí Para 150 dólares Ese no es No Ese no es mi negocio Pero no voy a perder Mi tiempo Con personas Que quieren perder tiempo Y llamarme Por llamarme Sabes Mi tiempo es limitado Y quiero usarlo Para ayudar A personas Que están ready Para que los ayuden Por aquí estamos pasando Por el downtown O cerca de downtown De In City Ok Esto es bien rural Aquí El edificio más alto Tiene tres pisos Como puedes ver Y estamos en el tapón De las 5 de la tarde Por eso es que era para allá Bueno familia Espero que esto haya sido De ayuda y de bendición Para ti Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga